El policlínico La joven proveniente de España Es la primera ecuatoriana que se acoge al plan Retorno Manuel Espejo Que busca garantizar la atención prioritaria A los compatriotas con discapacidad Que residen en otros países en su condición de migrantes Decir gracias para mi es una palabra Tan pequeña pero que tiene un significado Tan grande Es lo que yo le puedo decir al señor presidente Al señor vicepresidente Y a la misión Manuela Espejo Yo no tengo más palabras Porque es que no las encontraría Porque esto que yo lo digo Lo digo de corazón A la fecha Existen al menos 17 ecuatorianos con discapacidad Que residen en España Interesados en volver a Ecuador Para ellos y sus familias Existe un plan de ayuda integral Que les cubre desde el pasaje Hasta una vivienda digna en el país El propósito de la misión Es atender a todas las personas Con discapacidad Del Ecuador Pero claro luego nos sirvió la inquietud En el resto del mundo También hay ecuatorianos Que están necesitando nuestra ayuda Y hemos acudido A los tres centros En los cuales se encuentran La mayor cantidad De ecuatorianos en el mundo Que es los Estados Unidos España e Italia La joven será trasladada Hacia Boyequil De donde es oriunda Después del chequeo médico respectivo Que ratifique que su condición de salud Es estable En Quito con cámara De Ángel Zulca Yo con Dalor El ciudadano Así de corazón De adentro De Ángel Zulca 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 Gracias.